Buenos días, buenos días y también buenos días a todos los que siempre están con nosotros de manera fiel en la cosa como es. Hoy yo les traigo algo un poco especial. Yo sé que llego los viernes para traerles lo más viral en las redes sociales, pero este también es un espacio para celebrar y también promover la cultura y el arte. Y por eso yo tengo un invitado muy especial aquí el día de hoy. Él es Joan Amparo, participante de The Voice Dominicana. Hola Joan. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Súper bien. Se nota que estás feliz, ¿verdad? Súper feliz. Ya ha pasado una etapa bastante larga, ya estás prácticamente en la final de The Voice. Ya casi, Dios mío, súper bien, emocionado, feliz de ver tanto apoyo de tanta gente que yo nunca en mi vida me imaginé que iba a tener y ha sido una locura estos días. Qué chulo. Joan, pero a veces uno piensa, me imagino que no todo empezó por The Voice. O sea, ¿dónde empieza la pasión por el canto? ¿Estudiaste? ¿O cantaste desde chiquito con los cepillos de tu mamá? Toda mi vida he cantado. La primera memoria que tengo es cantando o en un concierto o cosas así. Siempre ha sido música en mi vida. Me he desenvuelto en ese ambiente. En la iglesia con papi y mami y mi familia completa también. Entonces, eso es algo de toda la vida. Un don de 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 papi. Qué chulo. ¿Y tú te has preparado para eso? ¿O de verdad? O sea, fue nada. En tu casa dijeron, no, este muchacho canta. Hay que llevarlo a cantar para la iglesia. Yo he ido aprendiendo de manera autodidacta, escuchando cantantes de todo el mundo e intentando imitarlos. Así que tú aprendes. Y después tú adoptas tu propio estilo. Entonces, yo he aprendido así. He tomado clases. Perdón, he participado en un coro de bellas artes hace un tiempo. Me ayudó muchísimo a nivel técnico, de respiración y todo eso. Y dentro de la competencia ahora estamos aprendiendo con profesionales del área. Pero a nivel general, como que he estudiado canto per se. Todavía no. Pero, digo yo, y si lo hubieses estudiado, ¿qué pasara? Pero bueno, justamente tomando en cuenta que es una pasión. O sea, es algo con lo que tú naciste. Hay cosas con las que nosotros nacemos. De verdad. O sea, y tú has tenido bastante éxito. Tú has tenido mucha acogida en esta experiencia. Y de verdad, me imagino que eso debe ser algo muy chulo. Pero, ¿por qué tú participaste en The Voice? O sea, ¿tú intentaste en otro reality? ¿O por qué dijiste, no, yo tengo que tomar este riesgo? Ok. Primero, desde pequeño, siempre en mi familia, mis primos, todos jugábamos The Voice. Y poníamos así al revés y todos cantábamos. Era un sueño. Y pensar que podía llegar al país se veía muy lejos. Pero siempre, siempre soñaba con eso. Siempre quería eso. Entonces, viene Dominicana's Got Talent, que es lo más cercano que se veía a The Voice en ese momento. Y yo decidí audicionar. Había muchísima gente, pero yo decidí tirar la aventura en el nombre de Papá Dios. Y no me llamaron. Entonces, yo estaba diciendo... Dice, bueno, en otra ocasión. En otra ocasión. Porque había demasiada gente audicionando. Y eran muy pocos los talentos. Es que yo creo que esa era la primera oportunidad. Exacto. Como que de que tanta gente, jóvenes y adultos, pudieran, o sea, mostrar su talento al país y al mundo. Exactamente. O sea, fue mucha gente. Yo llegué dos horas antes pensando que me la estaba comiendo y que no iba a haber nadie. Habían como 700 personas en la fila. Madre mía. Ya, cuando yo llegué. Y duramos la mañana completita ahí. Y después, cuando tú entras, tú piensas que tú... Mentira. Hay dos mil gente más antes de ti. Y tú dije... ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Y tú nervioso, porque tú estás nervioso. Y tú estás ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Y qué es lo que voy a cantar en la audición? En el casting, perdón. Y fue horrible la presión. Pero bueno, entonces, ok. Pasa la primera temporada. Sigo con el sueño de The Voice. Hasta que un día yo estoy en mi casa tranquila y me llamó un amigo. Que él sabe que yo siempre salgo con eso. Y me sigue muchísimo y me dice, ¿tú sabes lo que yo acabo de ver en la televisión? Y yo que yo estaba como The Voice, dominical, mentiroso. Y yo empecé a buscarlo y mentir, o sea, no había información. Era un pequeño teaser como de segundos que pasaban en televisión. Como que próximamente, y yo que no es posible, es mentira. Y yo buscaba y no aparecía nada, hasta que empecé a ver publicidad más agresiva. Sí, sí, porque ellos hicieron como, fueron como de a poquito, subiendo. Y empecé a ver los coaches. Yo en mi vida entera, cuando soñaba con The Voice, soñaba con que esté Millie Quesada entre los jueces. O sea, que esa decisión fue como, tú ni lo pensaste. Jamás, que justamente estaba Millie dentro de los jueces y yo me volví loco. Entonces, yo me inscribí. Primero, el proceso es que tú mandas un video. Ok. Yo mandé mi video. Si a ellos les gusta tu video, entonces tú vas a los castings presenciales. Ok. Que es como, vamos, o sea, lo podríamos decir, es como un filtro. Exacto. Tú cantas tres veces en ese casting. O sea, tú fuiste a tres castings. En el mismo día. Tú pasas. Ok. Entonces, si les gusta, entonces tú pasas al siguiente. Y como, ¿cuántas personas había en ese casting? O sea, que ya habían pasas. Muchísima, muchísima gente. Yo estaba, yo llegué temprano ese día, así yo fui como el segundo, pero fue llegando gente y fue llegando gente. Y era a distintos horarios del día, como para que no se junte tanta gente. Pero había muchísima, yo estaba nervioso. Y entonces. Dijiste, bueno, dije, no sé si lo lo creemos. Ay, Dios mío. Cuando yo pasé los tres filtros, que te toman una foto y ya eso significa que tú estás dentro de la competencia. O bueno, casi dentro de la competencia, porque todavía falta otro filtro que ellos hacen en producción. Yo como que, ok, puede ser, no lo sé, vamos a ver. Duraron muchísimo para llamar. Yo llegué a un momento que yo pensaba que ya habían llamado a los participantes, porque duraron muchísimo. Y un día que yo estaba en mi casa, de lo más tranquilo, me llaman. Aló, yo nunca tengo el teléfono, mano. Eso fue en ese momento que yo lo tomé el teléfono y ahí mismo me llamaron. O sea, fue una coincidencia. Yo digo que eso fue algo de Dios. Y me llamaron. Eh, tú tienes donde sentarte. Así mismo. Dije, siéntate, siéntate, respira, que te voy a decir algo. Y yo, ¿qué es esto? Una broma. No, nada, es que tú vas para la audición y eres así, grande, por eso en mi casa. Y me quedé así mismo, dije. ¿Cómo? Seco. Y ella dije, ¿aló? Y yo, no, o sea, no me salió palabras. Yo estaba malo. Y yo me senté, de verdad, me tuve que sentar. Y yo empecé como que, tú sabes. Y yo dije, ¿cómo así? Y sí, qué sé qué, te vamos a estar llamando, revisa tu correo. Y de ahí en adelante todo, todo ha sido una cosa increíble. Qué chulo. Yo te voy a hacer otra pregunta porque la gente no está viendo aquí detrás de cámara. Pero para mí es muy evidente que tu familia te ha apoyado en este proceso. Tú eres del CEIBO también, justamente. Ajá, ascendencia. Exacto. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia? ¿Han estado presentes en este proceso? 100%. Mi familia del CEIBO, mis abuelos, mi familia de Higüey, toda la gente de aquí de Santo Domingo, de distintas partes del mundo, ha sido un apoyo increíble. Yo, desde el primer día que me dijeron, lleva tal cantidad, y fueron el doble. Pero, o sea, como que fue muy chulo. Y tú sentirte tan apoyado, sentir ese calorcito diferente de tu familia dentro de esto, hace que todos seamos allá. Qué chulo. Bueno, yo quiero decirte, ¿ahora qué sigue? O sea, ¿qué falta en The Voice Dominicana? Ya llevamos dos shows en vivo, que son, dependen completamente del público. Muy importante, por cierto. Muy importante, señores, su sintonía y sus votaciones. Pasado mañana, domingo, es la semifinal. Se va a tomar la decisión, según los votos del público, de cuáles son los dos de cada team que pasan a la semifinal, y desde que empieza esa noche se abren las votaciones de nuevo. Y una pregunta, entonces, ¿van a pasar dos de cada team a la final? A la semifinal. A la semifinal. Y luego de ahí, entonces, ¿van a competir de cada team, y los que queden de esos van a competir en la final? Uno de cada team va para la final, y ahí se decide quién gana la competencia. El premio. ¿Recuerda, la gente, cuál es el premio? Hay un premio en efectivo. Yo no recuerdo muy bien la cantidad, pero lo más importante es que tenemos un contrato con Universal Music. Guau, o sea, eso es demasiado, eso es muy chulo. Demasiado, para empezar a hacer música inmediatamente, para empezar a lanzar nuestros propios proyectos, con todo un equipo, algo de otro nivel. No, o sea, es el premio más valioso, definitivamente, para alguien que, como tú, su pasión es la música, el canto, con un talento que nació, y que a eso se quiere dedicar, o sea, qué mejor oportunidad que tener una plataforma como esa para producir tu música. Exactamente. ¿Cuáles son tus expectativas? Ay, Dios mío, yo he sentido un apoyo increíble del público, cosas que no me esperaba. Bueno, obviamente, todos queremos llegar hasta el final, pero sabemos que es solamente uno, el solo premio, entonces yo lo que quiero es disfrutármelo, que la gente también pueda disfrutar de lo que yo tengo para dar dentro de la competencia y poder quedarme con eso, con toda esa gente que pudo conectar conmigo y poder seguir brindando muchísimo más de lo que yo llevo aquí para todos. Qué lindo, ¿no? Y definitivamente, ganes o no, esta ha sido, y me imagino para ti, una gran oportunidad y una gran plataforma, y desde aquí te deseamos toda la suerte, la patadita como es, de la buena suerte, porque sí, o sea, te voy a ser sincera, tu carisma también se siente mucho, y eso yo creo que conecta también con la gente, y de verdad, desde mi punto, te deseo todo lo mejor, que puedas seguir adelante, y que ganes o no, sigas tras tu sueño, eso yo te deseo. A ver, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Ojalá, verdad, podamos volverte a tener con el premio, eso es lo que quisiera. Y bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.